Este es un homenaje para una querida amiga que ha ido al cielo en el día de ayer Y hoy, hoy la despediremos en dos horitas Para nuestra amiga Erika, de toda la vida aquí de la familia, gracias Alas Y para ti que estás en la casa, y has perdido a alguien muy querido, ¿no? Yo te extrañaré, querido por seguro Fueron tantos y bellos momentos, que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importa Son las que más invaden mi mente al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo Para darte otro abrazo, y nunca más, soltame Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios lo quiso así Y te ha llamado, te ha llamado Pero yo nunca me hice Que don era tanto Ya no llores más por mí, yo estoy en un lugar lleno de sol Donde existe paz, donde no hay maldad Donde puedo descansar No llores más por mí, eres tan bello aquí Y nunca imaginé Quiero que seas feliz Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Espero verte aquí Yo te extrañaré Tengo por seguro Como pensar que la vida puede terminar en un segundo La vida es polvo Puede esparcirse en un momento Nada trajiste, nada te llevas Solo lo que había por dentro Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte otro abrazo Y nunca más soltarte Más comprendo Que llegó tu tiempo Y que Dios lo quiso así Y que Dios lo quiso así Que te ha llevado Te ha llevado Te ha llevado Te ha llevado Suena el teléfono Y pienso que eres tú, no lo comprendo Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado Así lo quiso, pero yo nunca lo comprendo Y nunca pensé que doliera tanto Ya no llores más por mí Yo estoy en un lugar lleno de luz Donde existe paz, donde no hay maldad Donde puedo descansar No llores por mí Es tan bello aquí Nunca lo imaginé Quiero que tú seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Tengo por seguro Fueron tantos bellos Y lindos momentos Que vivimos juntos Los detalles Las pequeñas cosas Lo que parecía no importante Son las cosas que invaden Nunca vas a olvidar Nunca vas Olvidar Te extrañaré 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 Te extrañaré